Buenos días Mario, buen comienzo de viernes para todos. Estamos, como vos recién lo mencionabas, en el aeropuerto Ambrosio Tarabela, en donde en este momento vamos a brindar la información. Se han suspendido los vuelos que van hacia Aeroparque que debían salir a las 6 de la mañana y a las 7 y cuarto. Esos dos vuelos de la empresa Aerolíneas Argentina fueron suspendidos. En este momento han manifestado que los demás vuelos no están reprogramados, están saliendo de manera normal por cuestiones del clima. Allá realmente el aeropuerto fue un caos. Hubo casi todos los vuelos, fueron suspendidos. Pero vamos a plantearte, voy a plantear un minutito, la situación de una persona que hace un día y medio, casi dos días, que está acá en el aeropuerto, Mario, esperando que le den una información, esperando que su vuelo, ella se tiene que volver a Buenos Aires, esté allí, y espera que alguien le brinde una solución. Y por cuestiones climáticas ayer, los vuelos no pudieron salir y hasta ahora no le han brindado una solución. Señora, muy buenos días, cuéntenos brevemente cuál es su caso. Bueno, yo tenía que viajar hace dos días. Se suspendieron los vuelos por el problema climático, me dieron vuelo a Posadas y a mi mamá la pasaban a Salta. Se suspende el de Salta de mi mamá, le digo que bueno, mandala conmigo a Posadas. A las 4 tenía que salir. A las 7 de la tarde me dijeron que se suspendió otra vez. Ya hacía el día anterior que yo estaba acá en el aeropuerto, pero ayer tuvieron la habilidad porque mi mamá se le subió la presión, me mandaron a un hotel. Y ahora me suspendieron de las 6 de la mañana y me dijeron que salgo a las 9 de la mañana. ¿Esperando poder volver hacia su lugar? Porque ya he perdido dos días de trabajo. ¿Dos días de trabajo? Yo sí. Bien, ¿viaja por Aerolíneas? Para Aerolíneas Argentinas. Bueno, señora, espero pronto se pueda ir. Muchas gracias. Bueno, Mario, acá está el testimonio de una de las señoras que está aguardando, una de las tantas pasajeras que está acá en el aeropuerto esperando una solución. Están todos aguardando a ver si el vuelo de las 9 de la mañana que se dirige hacia Aeroparque va a poder salir o no. Las cuestiones del clima en la ciudad de Córdoba, por ahora no está lloviendo. Esta es una mañana bastante fría. Y bueno, hay bastante esperanza acá en el aeropuerto que puedan salir los vuelos y que se pueda retomar la actividad normal acá en el aeropuerto Ambrosio Travel. Continuamos con vos, Mario. Gracias.